El tema de las cubiertas es una que culturalmente en España no está desarrollado, en otros países está muy desarrollado, y que es una carrera de fondo, no una carrera de velocidad, que los beneficios se ven después de unos cuantos años. Pero lo que está claro es que un suelo desnudo es algo muerto, algo muerto, sin vida, o sea, sin vida microbiana, y un suelo con cubierta, aparte de que vamos mejorando lo que es la materia orgánica del suelo, estamos incrementando la actividad microbiana que va a hacer que la plantación sea más fuerte y compita mejor contra las plagas, que esté más sana a la larga.